hola amigos de youtube es a su buen amigo alexelrojo97 y estamos aquí en un bodegó rara esto es tan interesante porque hay algunos modelos extraños este vehículo es como una especie de silla no hay ni que pensarme hay uno verde igualito y hay uno rosado no sé si vale algo este vehículo me gusta es como un auto grande pero de tacos o algo así me llamó la atención este que vi 07 hot wheels no sé si cueste más caro que 20 pesos no sé si valga mucho porque yo quiero revenderlos nunca me late más este por el diseño me gustaría que fuera rojo pero bueno y esto también vamos a averiguar el peso después veamos si hay un auto genial por acá no no está tan genial este podría ser genial no es genial qué le pasa qué le pasa bueno no hay tanta variedad que nunca había visto esto un paquete de dos autos en un solo un poquito doble es extraño de ver la verdad bueno voy a tener el vídeo espero que les haya gustado el primer vídeo sobre hot wheels en este canal el primero